Buenos días, lunes 7 de noviembre de 2022. Paro indefinido, pierde aliento. Entre la expectativa que abrió la mesa técnica de Trinidad, la relativa normalización en la provisión de combustibles y la necesidad de trabajar de la población durante el fin de semana, se acentuó la tendencia a la normalización observada entre jueves y viernes de la semana pasada. Los bloqueos organizados en los accesos a Santa Cruz por ciudadanos que se oponían al paro indefinido se replegaron, transformándose en vigilias a la espera de los resultados en Trinidad, mientras que en algunas rotondas se mantuvieron los bloqueos con dispar fuerza. Como sucedió desde la primera semana del paro, cuenta propistas y grandes empresarios, salvo algunas excepciones, trabajaron casi con total normalidad, observándose en todo caso más vendedores que compradores y más bicicletas que motorizados, evidenciando que aún incluso desinflándose el paro sostiene su impacto. El paro de los 500 millones. Cumplidas dos semanas del paro indefinido convocado por Camacho, Calvo y Cuellar, el ministro de Economía Marcelo Montenegro señaló que el daño económico supera los 500 millones de dólares, un equivalente al 1,22 por ciento del PIB nacional, según especialistas. Detalló el ministro Montenegro que el sector más afectado es el agropecuario, con pérdidas de 128,8 millones de dólares, seguido de las ventas al por mayor y menor, que dejaron un déficit de 119,6 millones de dólares. Por su parte, la industria manufacturera acumuló pérdidas por 73 millones de dólares, mientras que la construcción perdió 73 millones de dólares y el turismo 44 millones de dólares. En síntesis, prácticamente no hay un solo rubro de la economía cruceña que reporte ganancias o beneficios durante los primeros 14 días del paro indefinido del movimiento cívico. Ese pretexto llamado Censo 2023. El vocero presidencial Jorge Richter denunció este domingo que la presencia de la delegación encabezada por el rector Vicente Cuellar y los técnicos de la Universidad Gabriel René Moreno responde al intento de desordenar, dilatar y enturbiar la mesa técnica que se desarrolla en la ciudad de Trinidad para fijar la fecha del censo. Respecto al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ausente en la reunión a la que calificó de show montado por el gobierno, el vocero Richter dijo que Camacho ha implementado un plan para abreviar el mandato constitucional de Luis Arce, intensificando el conflicto por el censo con el propósito de subvertir el orden constitucional como lo hiciera en el año 2019, buscando aplacar al movimiento social y popular y extinguir el Estado plurinacional para volver al poder con sus corporaciones y así aprovecharse del Estado como hacían en los tiempos de la República. Opones o te vas. La directora de Defensa Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Alejandra Cerrate, fue denunciada por ordenar presuntos cobros irregulares de dinero a jefes y funcionarios de la institución dirigida por Luis Fernando Camacho. Según la opositora Nadia Beller y la oficialista Estefanía Morales, Cerrate usó sus redes sociales para instruir a los secretarios y directores de la gobernación cruceña que obliguen a sus dependientes a aportar en una cuenta bancaria su nombre para financiar las denominadas ollas comunes bajo sanción de ser desvinculados del cargo si es que se negasen a hacerlo. La acusada admitió estar realizando este cobro y el procedimiento del mismo, pero aseguró que se trata de aportes voluntarios que hacen en su cuenta bancaria los funcionarios a la gobernación. La apuesta por un paro nacional. Organizaciones cívicas de algunos departamentos, transportistas de carga y agrupaciones de ciudadanos opositores al gobierno, anunciaron que esperarán hasta este domingo por los resultados de la mesa técnica en Beni y aseguraron que en caso de que no haya una solución al conflicto, implementarán desde hoy diferentes medidas de presión. Entre tanto, el colegio médico anunció para este martes el inicio de un paro apoyando el movimiento cívico cruceño. Del mismo modo, el denominado Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocó a la población boliviana una huelga de hambre, paro, bloqueos y movilizaciones a nivel nacional a partir de este lunes 7, en protesta por la prolongación del conflicto en torno al censo que, a su juicio, es responsabilidad del gobierno de Luis Arce. Lento pero seguro y propio. En ocasión de su visita a la ciudad de Uyuni, en la que realizó la entrega de obras, el presidente Luis Arce aseguró que el proceso de industrialización de litio y la logística referida a su exportación avanzará de manera gradual en función al tamaño del bolsillo que tenemos ahora. Arce aseguró que poco a poco este proyecto será una realidad, permitiendo la instalación de 40 industrias en Potosí. El presidente adelantó que el proyecto incluye la construcción de una carretera que conectará Uyuni y la frontera con Chile, por donde se exportará los productos elaborados en base a litio, estimando que en el tiempo que demore la construcción de dicha vía, también se estará terminando la instalación de las plantas de producción. Arce llamó a los potosinos a defender el litio de intereses extranjeros, que pusieron sus ojos en ese recurso, pero no para beneficiar al país o a Potosí, sino para explorarlos ellos, enriquecerse y no dejar nada para los bolivianos. Octubre inflacionario. El Instituto Nacional de Estadística reportó que en octubre pasado la inflación fue de 0,75%, la marca más alta en lo que va del año, por lo que el índice acumulado en los 10 meses de 2022 llegó a 2,52%, mientras que la inflación interanual de octubre a octubre se situó en 2,89%. Según el INE, esta subida del índice se debe en gran medida a la variación positiva de los precios de alimentos y bebidas y transporte, anotándose los mayores incrementos, el tomate con 35%, la papa con 11,44% y las carnes de pollo y de res con 3,61% y 1,71% respectivamente. En contrapartida, según el INE, los alimentos que bajaron de precio en octubre fueron la cebolla, la vainita, la zanahoria y las gaseosas, entre otros. Lo dicho entonces, la inflación a octubre de 2022 es del 2,52%. Desde hoy, los yungas bloqueados. Adepcoca, que responde al liderazgo de Freddy Machicado, confirmó que a partir de este lunes realizará el bloqueo de caminos en yungas, exigiendo al gobierno la atención de su pliego, en el que incluye la liberación de sus dirigentes encarcelados y el cierre del mercado de coca de Villa El Carmen. Un comunicado que circuló el fin de semana instruye a las centrales, subcentrales, comités comunales y bases en general de las tres provincias de yungas a salir con el 100% de los socios al bloqueo de todos los caminos en territorio yungueño. El anuncio coincidió con la detención de otro dirigente del sector, el responsable de comunicación Juan Elías Cocarico Santander, quien figura en el requerimiento de aprehensión expedido hace un par de meses por el fiscal Carmelo Laura Ayujra, quien investiga la toma violenta y posterior incendio del mercado de coca, situado en la calle 1 de Villa El Carmen. Coqueluche en Santa Cruz. Autoridades de salud del departamento emitieron este fin de semana una alerta sanitaria roja, a tiempo de anunciar un brote epidémico de Coqueluche, tras confirmarse cuatro casos de la enfermedad en su territorio. Según el responsable del área, la alerta incluye tareas de vigilancia epidemiológica y vacunación, por lo que recomendó a los padres de familia que acudan a los centros de salud para hacer vacunar a sus hijas e hijos, incluso a los nacidos hace seis semanas. Los síntomas de esta enfermedad, altamente contagiosa, son los violenta con sensación de asfixia, acompañada de fiebre y malestar general, síntomas ante los cuales se recomienda que los menores sean sometidos a la prueba respectiva. Por el millón de Juancitos. A partir de este lunes y durante toda la semana se pagará el bono Juancito Pinto, aquellos escolares cuyo padre, madre o tutor tengan la cédula de identidad finalizada en cinco o seis. Para tal efecto deberán verificar si el escolar está en la lista de habilitados para cobrar el bono, ingresando a la página web del Ministerio de Educación. Verificando ese dato, podrán acudir a una de las cincuenta y seis entidades financieras habilitadas en todo el país, portando el original y una fotocopia del documento de identidad del alumno y del padre, madre o tutor. Se confirmó que desde esta semana se comenzará a pagar el beneficio en regiones alejadas y de difícil acceso a través de comisiones y brigadas de pagadores. Cabe recordar que aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar su bono en las dos anteriores semanas y quedaron rezagados, podrán hacerlo a partir del próximo veintiocho de noviembre. Seremos millones en Mar del Plata. En una entusiasta y emotiva jornada vivida la noche del sábado en el Teatro Colón de Mar del Plata, Argentina, fue estrenado el documental titulado Seremos millones, producido por el grupo Octubre y dirigido por los cineastas argentinos Diego Briata y Santiago Vivacqua, en el que se hace un recorrido por la vida del expresidente Evo Morales y la lucha del pueblo boliviano. Antes de la exhibición de la película, el cantautor León Gieco compartió algunas de sus canciones, entre ellas Mamá Coca, que es de la banda sonora de la película Seremos Millones, misma que interpretó con Gustavo Santaolalla y la rapera Miss Bolivia. La fiesta fue cerrada al ritmo de bailes nacionales en los que se unieron el expresidente Morales, residentes bolivianos en el vecino país, así como los invitados especiales, entre ellos Tristán Bauer, ministro de Culturas de Argentina, León Gieco, calificó la noche del estreno de Seremos millones como mágica y épica. En el mundo inicia la COP 27 y con ellas las viejas promesas. Comenzó este domingo en Egipto la vigésimo séptima cumbre mundial del clima COP 27, que se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre y en la que más de 30 mil personas, entre ellas autoridades gubernamentales, expertos y empresarios, volverán a debatir sobre el calentamiento global. Representantes de 197 naciones buscarán reafirmar su compromiso con el propósito de mantener la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, siendo que en realidad son China, Estados Unidos y algunos países europeos los que realizan más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta será una nueva oportunidad en la que la cumbre se debatirá entre el escepticismo global sobre sus resultados y la fuerte presencia de los jóvenes con sus demandas. Todo en el marco de la recurrente pregunta del millón. ¿Quién pondrá el dinero para empezar a revertir la situación? Y en los deportes, Costa salta al ruedo. El entrenador argentino Gustavo Costas, a cargo de nuestra selección, dirigirá por primera vez a la verde en el amistoso que se jugará este próximo 19 contra el combinado de Perú. Para dicho juego, el estratega hizo conocer la nómina de convocados, entre los que destaca la presencia de los experimentados Carlos Lampe y Marcelo Martins, y de los juveniles Leo Zavala y Miguel Terceros, ambos militando en el Santos de Brasil, además de los locales Javier Uceda, Carlos Roca y John García. El club Bolívar aportará al seleccionado con nueve jugadores, mientras que Always lo hará con cuatro, Stronger con tres, Oriente con dos y Royal Party con uno, mientras que los legionarios serán ocho. Lo convocan a César Farías y estamos todos.